hola amigos como están bienvenidos aquí a todo el pequeño vídeo estamos en un unboxing ahora a la tarjeta madre a la nueva tarjeta motherboard que he adquirido la z390 gaming x de la marca gigabit cual esta soporta y todos los procesadores de la nueva generación de intel todos los procesadores también soporta procesadores de octava generación cual este es del socket 11 51 y aquí está la motherboard en qué bonita está esa placa y estamos haciendo este vídeo sin edición muy bonita pueden ver ahí el puerto donde van las memorias ram ahí vemos que ha ido que tienen refuerzo de acero y aquí pueden ver soporta dos tarjetas gráficas sé que quiere decir que podemos ser un sli o un crossfire podemos ver que esa tiene un refuerzo de acero eso es para que no se vaya a doblar cuando le pongamos tarjeta de vídeo que sea muy pesada que ya la tarjeta de vídeo ahora mismo son muy pesadas y ahí donde se conecta el panel frontal la usb acá el audio no enfoca muy bien pero aquí está ok esta motherboard soporta alrededor de 64 gb de muy grande sé que podemos poner slot de hasta de 16 gb en cada en cada puerto pero la que le voy a poner son esas arranque están ahí y ya le hice un boxeo a ustedes esa es la que le vamos a poner pero todavía me falta la motherboard para estoy haciendo este unboxing individual luego veremos un vídeo cuando vayamos a grabar la pc completa así que esto ha sido todo espero que les haya gustado este pequeño unboxing de esta motherboard por cierto ustedes están viendo ahí esas placas esos son disipadores de vrm ustedes me dirán que son las vrm la vrm son los reguladores de voltaje esos son los que controlan el voltaje que va hacia el procesador por eso es que esta motherboard soporta procesadores como el i9 9900k que es el más poderoso como pueden ver tiene pin de alimentación del procesador hasta de 12 pines hay uno de 8 y otro de 2 puede funcionar con lo de 8 que podemos ver ahí pero si vamos a hacer overclocking ya al extremo como el con el procesador i9 9900k entonces necesitarías una fuente de poder que tenga ese otro pin de ahí que son 12 pines bien muy bonita la placa base aquí tenemos salida usb 3.0 3.1 ahí está el audio video tiene una salida hdmi entre otras cosas muy bien aquí está los puertos sata muy bonito el pin de alimentación de 24 ahí lo podemos ver y eso es todo ahí es donde va el procesador bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado chicos nos vemos gracias gracias ahora